...y adorable de los últimos años. En esta ocasión, le llegó el turno a cuatro campeones de vestirse de abejitas o de moscas con su croma negro. Y spoiler alert, uno de estos aspectos quedó tan increíble que nuestros creadores de comunidad ya están obsesionados con él. Finalmente, entérate de todo lo que está pasando en la LLA y ponte al corriente con toda la emoción de nuestra escena competitiva. Yo soy Kamehoyo y esto es Actualizando. El único fortalecimiento en esta versión es para Samira. Aunque la rosa del desierto tuvo sus días de gloria, ya casi no la vemos pasearse por la grieta debido a lo mal que llega al juego tardío. Para que Samira regrese a nuestras vidas y a nuestras rankets, incrementa la tasa de crecimiento de armadura y vida por nivel. Además de que ahora su definitiva solo tiene 5 segundos de enfriamiento. El rework a Ahri fue un éxito total. No solo es una campeona más divertida de jugar, sino que también tiene un buen daño para asesinar a sus rivales. Y como todos sabemos, en el olcito y en la vida, si algo es demasiado bueno para ser verdad es porque algo anda mal. Y aunque eso suena y se siente re feo, el punto es que esta versión reduce el daño que Ahri inflige con su W y la habilidad cuesta más mana. Además, la E también incrementa su costo de mana. Con esas tijeras hiperactivas, Wen limpia la jungla más rápido que nadie. No solo inflige daño en Ahri con sus habilidades, sino que además, gracias a su daño constante contra monstruos, puede derretirlos con un par de tijeretazos. Con esta versión, su pasiva hace menos daño a monstruos y su E le otorga menos rango de ataque. Estoy muy contenta de hablar de Shinsao, porque creo que a todos nos tenía hartos. Menos a los que lo jugaban, pero hasta ustedes saben que era una cochinada. Tiene un daño enorme para guanshotear a sus rivales en juego temprano y luego en juego tardío con su definitiva, buena suerte si quieres eliminarlo en una teamfight. Para darle una oportunidad a sus rivales, incrementa el enfriamiento de su E y se reduce el tiempo de invulnerabilidad que le da su definitiva. Últimamente hemos visto maestros G armados con full daño, dando como resultado que una Q y un golpe básico sean suficientes para que se apunten un asesinato. Bueno, pues tío Rito nos manda a decir que la letalidad no lo es todo. Y para dejarlo claro, ahora su Q y E infligen menos daño base y su tasa de crecimiento incrementa en menor medida con daño de ataque. La Q inflige menor daño por golpe crítico, pero ahora aplica efectos de impacto. Este ajuste para serafín tiene cara de fortalecimiento. Por diseño, esta campeona depende muchísimo de sus habilidades y no tiene sentido que le cueste tanto spamearlas. El alto enfriamiento y costo de maná hacen que en etapa de líneas no sea un soporte muy efectivo. Así que para cambiar la situación, ahora tanto su W como su E tienen menos enfriamiento y la primera cuesta menos maná. Por último, los escudos que pone con la W ahora incrementan según el nivel de la habilidad y no el nivel del campeón. El rompecascos está por todos lados, gracias a que mejora tanto a súbditos como el potencial del portador para ganar un duelo. No hay campeón en top que no se compre este objeto. Ningún objeto debería sentirse como una compra obligatoria. Así que desde ahora se reduce la resistencia que se le entrega al campeón cuando no hay aliado cerca y las resistencias que le entrega al Minion de cañón y al Super Minion. ¿Ustedes son de los que aún no se terminan de adaptar a todos los cambios que sufrió la teleportación? Bueno, si es así, acá viene Tácticas de la Grieta. A salvarnos la vida como de costumbre. En este video nos explican con lujo de detalle lo que significan estos nerfs y qué campeones serán más populares en consecuencia. Como todos sabemos, moverte en un pestañeo de un lado al otro de la grieta puede cambiar el ritmo de la partida. Y sin duda, estos ajustes terminarán por afectar todo el macrojuego. ¿Quieres un consejo de amigos? Antes de meterte a rankear hasta el amanecer, mejor checa Tácticas de la Grieta. La primavera llega con su calorcito sabrosón, las flores que llenan el jardín, el polen que vuela por los aires y las malditas alergias. El punto es que regresa una de las líneas más simpáticas y queridas por la comunidad. Así es, invocadores. Prepárense para empalagarse de miel porque las abejitas están de regreso. La primera abejita zumbadora que vamos a conocer no es otra más que Ziggs, que de pronto no se lleva tan bien con sus primas abejas que lo persiguen para darle un buen piquete y llenarle la cara de miel. Se ve que Ziggs hizo las paces con la colmena porque usa las abejas más gordas para atacar a sus enemigos y luego detona un enmielado panelito para hacer volar a los contrarios por los aires. Hasta una caminata entre las flores se vuelve un paseo explosivo en compañía de Ziggs. Y ni hablar de su ulti, que sigue siendo un gigantesco cabón de miel. Aguas con quedar todo pegajoso. Nuestro querido Heimer no se quiso quedar atrás en esta fiesta primaveral y también sacó su mejor traje de abejita para conquistar a la reina de la colmena. ¡Qué galanazo, Jaime Enrique! Las torretas de este genio Jordan son enojadas abejitas dispuestas a llenarle la cara de miel a cualquiera que esté en su rango. Y en lugar de los temidos misiles, ahora tenemos un enjambre dispuesto a picar al enemigo. Con su ulti, la florecilla que lanza con su E rebota tres veces para estunear al contrario. Y en lugar de una abeja obrera, la torreta es la mismísima reina de la colmena que sale a defender a su amado. Y hablando de cosas adorables, sin duda Floriana está en boca de todos con su precioso look primaveral. De hecho, se ve tan linda que la mismísima abeja reina la acompaña a todos lados. La monarca del panal solo se aleja de Floriana para separarla de enemigos envidiosos de sus antenitas bonitas. Ya sea recorriendo distancias para picarlos o bien ralentizarlos con un gran charco de miel. Incluso si Oriana o algunos de sus aliados se encuentran en peligro, esta abejita volará para ponerles un escudo de jalea real. Y ya cuando los enemigos se ponen muy amargos, Oriana y su abeja reina pueden endulzarles la vida juntándolos en una dulce detonación de miel. Con esta entrega de abejitas, nos queda claro que las abejas vienen en todos tamaños. Y si no me creen, les presento a Nunu y Mielum. Esta pareja viene dispuesta a pasarla bien, ya sea retozando entre las flores o volando hacia la próxima aventura. Con esta nueva skin, Willum sustituye su clásica bola de nieve por una sustancia más viscosa para estunear a sus enemigos. Mientras que Nunu les receta una lluvia de miel para que se endulcen la vida. Cuidado cuando esta pareja se enoja, porque después del berrinche harán explotar un panal para noquear hasta la abejita más molesta. Y claro que nuestra comunidad de talentosos artistas se puso a zumbar con esta nueva colección de aspectos. Aunque la verdad, tenemos que aceptar que toda la atención se la llevó Oriana, quien sin duda es la estrella de esta entrega. Abrimos con esta ilustración de Charm Fox, en la que podemos ver el outfit de Oriana con todo detalle. Y por favor, no dejen de ver la abejita que va de polizón dentro de la flor. Kim nos regala el momento inesperado en el que algún fan graba a Oriana sin que ella se lo espere. Y en otro trabajo, esta vez de Liri runa, esta otra Oriana abraza a su amiga la abeja reina en un momento de ennielada ternurita. En un estilo más anime, Niani nos regala a esta Oriana sorprendida y abriendo sus ojotes. Igual y está emocionada por el festival de primavera. Todo lo contrario a esta que dibujó Mastra, que se volvió Evil Floriana porque su jungla lleva toda la partida sin gankear Mith. Igualito a varios que conozco. Y por supuestísimo que cerramos con otra Oriana. Esta vez, acompañada de sus amigas abejas y en actitud reina del parche. Esta ilustración nos llega gracias al talento de Garabart. No se olviden de subir sus trabajos con el hashtag creadoresdelolatam. Queremos ver todo lo que hagan. Ilustraciones, cosplay, memes o lo que se les ocurra. Acá los ponemos. ¿A poco no les encanta la dinámica de casters invitados que trae la LLA? El fin de semana pasado tuvimos a Nachitus y Gotzar, dos personalidades súper queridas por la comunidad y con toda la experiencia en la escena competitiva de LoL. Dejen en los comentarios a quién más les gustaría ver en próximas semanas o quién estaría cool que se repitiera. Y para entrar de lleno en lo que fue la jornada, tuvimos encuentros hiper emocionantes como Isurus contra Infinity, quienes batallaron para ver quién lograba colarse a la siguiente etapa. Si te lo perdiste, te cuento qué sucedió. Rainbow Seven continúa en primer lugar y con su nuevo midlaner coreano, Zepthed, demostraron que están para campeones. El otro favorito, Infinity, sigue alternando entre sus tiradores para encontrar su mejor estilo de juego y así poder demostrar en playoffs su verdadero poder. Pero lo más interesante es la pelea por el último sitio en playoffs. Con la gran victoria que All Knights consiguió sobre Estral, se le acerca a un Isurus que nada más no puede levantar la cabeza. La recta final de cara a playoffs está que arde y todo se resolverá la próxima semana. Recuerda que puedes revivir toda la adrenalina de las partidas y el análisis de las mejores jugadas a través de nuestros canales oficiales de YouTube y Twitch. La carrera por los playoffs está agarrando vuelo y todavía se viene lo mejor. Llegamos al final de otro actualizando. Si eres Mainari o Master G, no te agüites con los cambios. Fluye con ellos y verás cómo te adaptas. O igual le puedes aprovechar para desempolvar esa Samira. Disfruta la nueva línea de abejitas y haz de la grieta tu jardín. Si la quieres pasar de lujo con el mejor lolcito competitivo de la región, ya sabes dónde ver la LLA. Yo soy Cameollo y esto fue Actualizando. Morat ya eligió Fibra Movistar para vivir sin lag. Deslagueate tú también con el mejor internet de Colombia, el único con 900 megasimétricas y recomendado por la Liga de Videojuegos Profesional. Cámbiate ya a Fibra Movistar. Nadie te da más. ¿Sabías que el procesador de tu portátil es una pieza clave a la hora de jugar? Actualmente uno de los mejores procesadores en el mercado son los AMD Renoir, los cuales darán una experiencia única y sin freezing. Los nuevos procesadores AMD Ryzen serie 4000 con gráficos Radeon son los más avanzados del mundo para notebooks. La serie H de AMD te ofrece un rendimiento sin sacrificios y están pensados para las cargas de juego y creaciones de contenido más exigentes. Encuentra a estos increíbles componentes en los portátiles de la zona gamer de Alcosto y Catronics porque un gran jugador necesita lo mejor para competir. El café de Consciente. ¡Gracias! 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 Por la gloria y el dolor. La diferencia entre medicina y veneno es la dosis. Permítanme demostrarlo. Mi parte favorita del trabajo. Probar los productos. ¡Me encanta! ¡Muévete! ¡Ahora! Muere por mí. No necesito ensuciarme las manos. ¡Ay, pero vaya que lo disfruto! ¡Mátalos y sufre! ¿Trabaja para mí o trabaja contra mí? No importa. Al final todos terminan de mirar. Yo financié a la fabricante de tus pistolas, amiga. Esas armas son mías por derecho. ¡Apártate, gusano! ¡No pienses! ¡Apártate, gusano! ¡Apártate, gusano! ¡Apártate, gusano! ¡Apártate, gusano! Recuerda quién te ayudó cuando lo necesitabas. ¡Nunca te metas con Renata Glass! No tenemos que ser enemigos. Déjame cambiar tu opinión. ¡progreso! Competir es para los débiles. Yo domino. Es señora Glask si valoras tu vida. ¿Sabías que el procesador de tu portátil es una pieza clave a la hora de jugar? Actualmente uno de los mejores procesadores en el mercado son los AMD Renoir, los cuales darán una experiencia única y sin freezing. Los nuevos procesadores AMD Ryzen serie 4000 con gráficos Radeon son los más avanzados del mundo para notebooks. La serie H de AMD te ofrece un rendimiento sin sacrificios y están pensados para las cargas de juego y creaciones de contenido más exigentes. Encuentra estos increíbles componentes en los portátiles de la zona gamer de Alcosto y Catronics, porque un gran jugador necesita lo mejor para competir. ¡Suscríbete al canal! 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 Si quieren meterse con él Primero tendrán que enfrentarme a mí ¿Otra vez? ¡Ay, por favor! ¡Ya está! ¡Wow! ¡Debo apurarme! ¡Te estás metiendo con mi equipo! ¡Pistola de rayos entrando! ¡Permisito! Si los Kimo varones no pudieron detenerme, nadie lo hará Solo un poquito más ¡Hola, hola, hola a todos! ¡Bienvenidos! Seguimos en Playoffs aquí en la Fibra Movistar Golden League Hoy también, Nick, vamos con braques de perdedores Pero bueno, cada vez avanzando un poco más Hacia conocer cuál va a ser el equipo que espera en la semifinal Al perdedor entre los chicos de Zeus Bogotá y Awake Esports ¿Cómo estás, guapo? Bien, bien, la verdad ¡Qué rico tenerte con la chaqueta con la que estuviste ayer! No, la de ayer era la azul No, era eso No, 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 la de ayer era la de azul de un andino Esta es... ¿Cómo? Sí, sí, pues la chaqueta del tipo de los andes Yo estudié administración, tú que estudias Tenía que ser parte del clan Esta es de mi papá, de hecho Esta chaqueta es de mi papá, me la heredó mi papá Ok Sí, 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 porque pues bueno Bueno, los privilegios, ¿no? ¡Ah, no! ¡Los privilegios! El privilegio de tener, bueno Papá Sí, sí, sí Sí, 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 por supuesto Bueno, gente bonita Empezamos bien la noche, ¿no? Empezamos bien la noche, sí Empezamos bien la noche Dicen que no te bañaron Que no te bañaron ¿Qué te bañaste? No, si me bañé Si me bañé a las 6 de la mañana ¿Cómo me bañé? Pero me bañé Ya, ahí está Si todavía no son 24 horas, gente Entonces, en teoría, está bañado Eso está perfecto Eso está perfecto Es que hay que ponerse bonito El baño es un constructo social Ya, hay que ponerse bonito Venimos a una cita con la gente bonita Que ve la fibra Movistar, Golden League Hombre, aquí me huele A perfume Huele bien No, yo casi no uso perfume, ¿sabes? Entonces, ¿a qué huele? Uy, no sé A lo que tenía Charlie ayer En este puesto estaba Charlie, ¿no? Ah, sí, bueno Tú sabes que ese es el puesto Siempre es culpa de Charlie Siempre tiene que ser culpa de Charlie O sea, narrativamente Están los héroes Los espectadores Los villanos Bueno, normalmente es un villano, ¿no? Sí Así que pues Y es Charlie, el de la Valencia No, el villano siempre fue cantor Ojo Ojo que nos están escuchando El que andaba detrás de los hilos Es porque él es un villano Pero es ese villano que no es realmente Un villano al inicio Sino que aparenta ser un héroe Aparenta ser un tipo Será de apellido No, no, mira Mira, mira Mira que no es la chaqueta Mira que esta es la del Michelin ¿No? Ah, sí Sí, sí, sí La del Fifas Sí Es la chaqueta del Fifas Esta es chaqueta De mi papá Sí Ahí está Quedó claro, ¿no? No es la misma chaqueta En todo caso No está mal ponerse la misma chaqueta Reciclar ropa No, yo creo que sí O sea, luego Todo el día Ahí en un laboratorio Empieza a oler a sudor No, sí, no O sea, definitivamente no No puede ser Oye Espérame, espérame Me acabas de recordar una cosa Charlie, ven Charlie, aparece Porfa, Charlie Charlie Hola, hola, hola Ahí está Charlie Hola, hola, hola Para los que estudiamos cine, sonido, cosas similares ¿No? Hay un cuarto Bueno, depende del presupuesto de la universidad Hay un cuarto que está totalmente insonorizado Que tiene un montón de espumas No entra ruido No sale ruido Y ahí es donde tú generalmente Bueno, sueles grabar cosas Como es un cuarto en el que prácticamente ni aire entra Cuando hay clase de sonido Huele a todo menos a bueno ¿No? Charlie ¿Confirmas? ¿O solo yo tuve esa experiencia? Sí Confirmo, confirmo absolutamente ¿La cámara yo no sé cómo se llama eso? No sé, pero huele horrible ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso, Charlie? ¿Usted sabe? ¿Usted hizo ese énfasis en su nombre? No, no, eso Eso Lo que hablas es de fotografía, creo Pero sí Ah, mentira La que tú mencionas es la que elimina Todo el sonido Sí, sí, sí Yo no sé qué coica Se hace que solo te escuches como a ti mismo Sí, sí, sí Es horrible Es horrible porque Sí, yo me acuerdo cuando tocaba grabar Era una cosa como de que tu voz se moría en un segundo Uy, no Yo no soporto el silencio Y ya murió Bueno, fuera de tema, ¿no? Queríamos hablar de olores Y ahora toca hablar de la Golden Cantor Tenemos hoy Día de Luzer Bracket Está lindo el podcast Está lindo el podcast, chicos No, sigamos Si quieren ustedes también Los olores también del colegio Por ejemplo Ese olor a mandarina Que pasaba ahí después de mitad de jornada Del colegio Era terrible también, Charlie Lo recuerdo horriblemente Es algo que quedó grabado en mi cabeza De mis compañeros Estuvo bastante feo Pero bueno Recuerden ustedes que estamos aquí En la fibra Movistar Golden Estoy muy contento de poder estar acá, Charlie Sobre todo para ver qué pasa con ese Miracle Run De la escuadra de Braves Rising Que hoy tiene una prueba dura también En contra de un King of Goats Que, bueno El performance que vimos la semana anterior No fue del todo lo que esperábamos De ese King of Goats Pero Awake jugó bastante bien Así que el duelo de hoy Define también Qué va a suceder En ese Luzer Bracket Y bueno Qué va a pasar, ¿no? Yo estoy muy feliz, la verdad De Nick, Lenito, Charlie Y toda la comunidad que se está uniendo También a esta transmisión Un beso enorme Y hay que saludar por supuesto También a nuestros amigos De Movistar De Charlie Que nos acompañan un día más La fibra Movistar Golden Que está aquí con todos ustedes Y la fibra Movistar También esa fibra óptica De 900 megas simétricos Charlie Para que se acaben las excusas Para que ya tengamos ahora sí Todo, todo, todo Para poder competir A gran escala A gran nivel Y bueno, Charlie Que los Clash salgan bien Por supuesto, por supuesto Porque mi último Clash Les advierto, chicos Para Lenor Que una vez me ofendió Con ese tema Fue de nivel 1 Ya no tengo más Clashes De nivel 3, nivel 4 Yo no te ofendí por un Clash Te ofendí porque me troleaste Una promo en Flex De plata Ahora Para sacar El croma De Oriana Victoriosa A mí me flameó una vez Lenor También Me flameó una vez Lenor Ay, no, no, ya, ya, no Ella no me deja jugar Con ella entonces Sí, sí, eso es cierto No, no, no O sea, sí, 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 flameó Pero 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 no O sea, es que Pues el El lol de Lenor Es muy elitista Es la vívida expresión Del clasismo En League of Legends Pero ¿Sabes que así está Para todos? ¿Qué? La tecnología, ¿verdad, Charlie? Claro que sí Por supuesto La tecnología De al costo Y Catronics Que permite En efecto Que estemos ganando Clashes de nivel 1 En mi caso Lenor pues Está en ese proceso Para que pueda ganar Esos clashes nivel 1 Por supuesto Pero Si usted también Quiere estar ahí Compitiendo Y por supuesto Apoyar a todo Lo que conforma La Fibra Movistar Golden League Le recomendamos Pasarse por la zona Gamer del costo Y Catronics Envíos gratuitos A más de 600 municipios En todo el país Y en caso de tener Esta compra Pueden ganar la mitad Porque compra que hagan Tanto en la tienda virtual Como en la tienda presencial Pueden ganar la mitad De su compra Es un Está bastante bien Absoluto Gangazo Es una oferta Muy interesante Así que Pásense Porque hay bastantes Buenas ofertas Y si están tan ardidos Como Charly Pues bájenle un poquito Con un Col Café Col Twist Bien frío Bien rico Bien delicioso Es la combinación Que violencia Perfecta De facilidad de preparación Gran sabor Y sobre todo Muy refrescante Cuando uno está así Muy caliente Cuando uno está muy ardido Así como Charly Col Café Col Twist 10 de 10 O sea Definitivamente Lo mejor Charly Por favor Tómate tu Col Café Col Twist Mucho hielo Échale mucho hielo Para que dejes de estar Te han ardido Gracias a Col Café Por hacer parte De esta noche De Transmisión Cantor Sí Riquísimo Increíble ¿no? Total Total Riquísimo Riquísimo Acompañar Playoffs de Golden De un delicioso Col Café Y también rica Escuchar La voz de Charly En su podcast Echos rúnicos Con jugadores Con temas ahí Bastante interesantes De la escena competitiva Todo gracias Gracias a nuestros amigos De Logitech G A sus periféricos Hechos por Y para profesionales Y a este hermoso Blue Yeti Perfecto para todo Perfecto para hacer streaming Perfecto para quienes tengan Un podcast Perfecto también Para Bueno Para todo Para SMR Tiene muchas Muchas Múltiples formas de uso Gracias a sus cuatro patrones Incluso hasta para grabar Ambiente Sirve con el patrón Omnidireccional Es muy bueno Y se adecua prácticamente A cualquier necesidad Muchas gracias A Logitech G También Por sus periféricos Inalámbricos Que ahí como siempre Cantor Y Charly Dan todo Ganan esos Clash De nivel uno Gracias a esa tecnología Gracias justamente A todo lo que nos trae Logitech G Charly Por supuesto Por supuesto Así que ya Pudimos flexear Todo con lo que Podemos ganar Pero falta un elemento Muy muy importante Y es Por supuesto El estilo Que solo nos da A Horus Chicos Por ahí Creo que dejé Mi motherboard Que ayer se la presenté Sí Acá está Acá está Charly Acá te la Te la tenemos guardada Es Bella Ahí está Gracias Bella Dale eso Y tiene de todo Tiene aquí Todas las características Los adornitos Tiene RGB Tiene Bueno Además de todos Los puertos Gran Capacidad De internet Por supuesto La placa de sonido También es muy buena Así que bueno Ahí está A Horus La mejor solución En cuanto a rendimiento Y estilo Para que se antojen Y vayan Si quieren cambiar De computador Ya mismo Por sus placas A Horus O todas las soluciones Que tienen Los chicos Que nos acompañan En esta noche De transmisión Claro Totalmente Muchas gracias A Horus Por LBP Y con eso Cerramos esta ronda Y nos metemos De cara En lo que nos compete El día de hoy Estamos en Loser Bracket Gente King of Goats Que caía en winner En contra de Awake Esports En contra de Braves Rising Que ayer tuvo Una serie complicada Contra los chicos De Nocta Pero a pesar de ello Logró avanzar Hasta este punto Ahí estamos viendo El histórico De estos play-offs Ver que pierde Contra Zeus Pero le quita el invicto Luego vemos a King of Goats En contra de Awake 2-1 para Awake Awake pasa a semifinal Junto con Zeus La semana que viene Van a ser mejores de 5 Y esta semana Y esta semana definimos Nocta en contra de Mayan Veo 3 Ganaba Nocta Avanzaba a jugar El día de ayer Contra Braves Rising Le arrebataba un juego Toda la serie Estuvo muy reñida Pero al final Es Braves El que termina Tomando su avance Y en este momento El juego El todo por el todo Braves en contra De King of Goats Mejor de 3 El equipo que pierda No tiene más oportunidades De avanzar Y aparte aquí Se define cuál De estos dos equipos Va a pasar a las semifinales A esperar Rival Entre Zeus Y Awake Cantor Así es Así es Y así saltan a la cancha Así salen a la grieta Del invocador Ambas escuadras Por el lado de Braves Rising La escuadra de la frontera Con Cantoshi En el carril superior Atiz En la jungla Melchior En el carril central Buen performance de él Ayer Piande como tirador Y finalmente Hernaba cuarto Como soporte Euler Que es el coach De la escuadra de la frontera Del otro lado Con Darkin En el carril superior Fallowich En la jungla Astronix En el carril central Santimon Como tirador Y finalmente Kuno El soporte Ahí están Los dos hermanitos Darkin y Kuno Luchando hombro a hombro Con sus compañeros Y Shere Que está ahí Moviendo los hilos Charlie Para lo que viene En este gran partido King of Goats Que como lo mencionábamos Tuve una semana No tan buena la anterior Pues ahora viene a barrer Con los chicos de Braves Rising Que bueno Lo van a dar todo Está buena la serie Por supuesto Una serie bastante interesante Repasemos rápidamente Los jugadores A seguir por parte de Alcosto Y Katronics A Atiz En este caso El junglero Para la escuadra De la frontera Que ayer hizo su papel Hizo su tarea Creo que fue fundamental Por supuesto Lo que hizo Bueno En letras Por ejemplo En el carril inferior También Ranaba Cuarto Y como no El bueno de Kantoshi Que lo veremos Junto con Atiz Viendo cuál será Su predicción Cuál será Ese planteamiento Que tendrán Para este Segundo VO3 Por el loser bracket Que tenemos por parte De King of Goats A Astronix Con el Action Truco Un Action Interesante Me gustaría verlo Sabemos que Bueno King of Goats Es bastante predilecto A algunos picks Tipo Tryndamere Por ejemplo También lo ha sacado Pike Por supuesto Entonces Este Action Puede dar La sorpresa Un Astronix Que tiene bastante Por demostrar Y este es el momento Para hacerlo Es el todo O nada Cantor Recordemos que Si pierdes un solo juego En ese VO3 Ya te complica Absolutamente La serie Así que Es importante Tener esto en cuenta Porque es una situación De vida o muerte Sí Situación de vida O muerte A la que se enfrentarán En esta noche Y ahí tenemos en pantalla Las claves de la victoria Por parte de la escuadra De Braves Rising Deberán no colapsar En contra de selecciones Chiza inesperadas Lo vimos el día de ayer Tienen que tener Mucho cuidado Con el rival En contra El que se van a enfrentar Y deberán mejorar Además El control De oleadas general A partir Del juego Medio Por parte De los reyes De las cabras Dejar de tomar Peleas en desventaja De números Y alargarlas En exceso Grave error Que también cometieron En contra De la escuadra De Awake Y buscar Composiciones Que puedan ser Un poco más Estándar Con doble línea Frontal Y carries En bot y en mid Que son realmente Su potencial ¿No Santimón? Que puede hacer mucho Dentro de la parte Inferior del mapa Y que a lo mejor Puede dar un buen Juego en contra De fiante En la parte inferior Y que aparte Bueno Astronics También suele jugar Mucho este Action Y otros cuantos Peaks Que le permiten Tener impacto Bueno Ahí está entonces Estas son las claves De la victoria En este encuentro En este mejor De tres Y pasemos también A ver Bueno Cómo se terminan Dando el tema También de las predicciones Para este encuentro Yo creo Yo les había dicho Yo confío en mi novela Ya está escrita A mí me pasaron El guión de la Golden Somos marionetas Somos marionetas 32 minutos 32 minutos A ver Aquí está Aquí está Mi muñeco me habló Me dijo Me dijo Cosas Que no puedo repetir Porque me habla solo Porque me habla solo A mí Me dijo Ya no más Se nos acabó la cuerda Bueno Vamos a ver Seguramente Dentro de poco Las predicciones En pantalla Leno Que se cuecen Para el juego Esta noche Opiniones Tal vez no tan divididas Tal vez opiniones Que estén Yo sé que alguno Apostó a la sorpresa Bueno Quiero creer Que alguno Apostó a la sorpresa No Yo creo que no Yo creo que es poco probable ¿Sabes? Pues hay mucho que perder ¿Quién era el que más tenía que perder? ¿Tú? No Es que todos estamos muy cerca No Charlie Charlie Carreo Ganando Sí Cantor ayer Con la predicción de ayer Se levantó Remontó fuerte Luego estaba yo Que había remontado Con la Weck Y luego estás tú Creo que tú eres el que está en bancarrota Voy de últimas Pero por muy pocos puntos Ahí está Yo realmente no me preocupo tanto Ojo Charlie Cantor ¿Cuándo se preocupa? Creyendo en el milagro de Navidad Bueno No sé Aquí me huele muy extraño No, no Pero no es un milagro No es un milagro Ya los chicos darán sus razones Pero no es No es realmente un milagro O sea Jugaron muy bien ayer Prebs está jugando muy bien No por nada es el equipo Que le quita el invicto a Zeus Entonces yo creo que hay que tener Cuidado con eso Y aparte no es como que King of Goat Se sienta tan fuerte Entonces Esa es la incógnita Me imagino que en eso pensaron ¿No cantor? No escuché lo último Perdóname El lenito Esa indiferencia Un cúmulo de voces Es que creo que Creo que nos estaban dando Una instrucción también al tiempo Entonces me perdí un poco allí Pero bueno Volviendo al tema de las predicciones Pensando en su sonrisa Y pensando en su pelo Está bueno hoy Está bueno Habla que ver Qué puede pasar Ese 2-1 Me llama la atención No sé por qué Todo en mi vida Es un constante 2-1 ¿Será que soy tibio, Nick? Sí Uf ¿Y a quién le preguntas? ¿Y a quién le preguntas? Al experto Porque dicen que yo soy tibio Yo soy cero tibio Soy una persona Decidida Franca Yo tengo muy claras Mis decisiones Siempre las he tenido Por supuesto A ver cantor Yo creo que Es lógico pensar En un 2-1 Sobre todo Por el desempeño Que tuvo ayer La escuadra de Brave Rising Es lógico Es decir Está respaldada Por lo que hemos visto De los equipos Koch No tuvo su mejor desempeño Y Brave Tuvo uno de sus mejores desempeños A pesar de que Se tropezó en contra de Nocta Pero un Nocta Que jugó muy bien Es decir Un Nocta que Estuvo muy despierto En la partida Exacto Y hay otro factor importante A considerar Para mí Es el hecho de que Brave ha jugado más O sea Fuera de scrims En stage Brave ha jugado más Perdió contra Zeus Jugó contra Nocta Y ahora viene aquí En contra de Koch Que tal vez está un poco más frío Porque solo jugó En contra de Awake No sé Charlie ¿Tú consideras Que esa es una variable Que importa En este tipo de series? Yo creo que sí ¿Sabes? Creo que hemos visto Muchos Miracle Runs A partir de que Un equipo juega Más que otros O tiene más mapas Por jugar O tiene más experiencia A la larga Sobre todo en un meta Sobre todo en un meta Que es un poco cambiante Y que aparte Todos los equipos Están planeando cosas Diferentes Y ya vimos Pocket Peaks Interesantes Como el Aani Como el Belkos Entonces creo que Esto puede ser una oportunidad Muy buena Para Brave Rising En mi caso Y justificando mi voto Pues por supuesto Para avanzar adelante Y un King of Goats Que cumple con esta maldición Que sucede Desde la época En que Ya no está Pues Seifer En Golden Y es que Pues todos los que Terminan en segundo lugar En fase regular Pues terminan Teniendo los playoff Realmente lamentables Y creo que Brave puede repetir Esa hazaña De volver a Estas semifinales Lamentable Es una palabra Muy fea Charlie Lamentable Es una palabra Muy agresiva Frente a la comunidad Que te está viendo En esta noche Todos los hogares Colombianos Será que Están muy tristes Están muy tristes Por esa desfachatez Tuya Charlie Ah pero Ustedes escucharán A Nick ayer A Nick ayer Súper agresivo El amor ¿Sabes que escucho? Que me están sacando De contexto Y fase de selección Y bloqueo de campeones Para Cantor Y para Charlie Dios Charlie Como se zafa Como se lava las manos El tipo Nick Poncio Pilato Le dicen Bueno Ahí está Charlie Empezamos con esto De una vez Action Bloqueado por parte De Brave Rising No quieren que Astronic Lo lleve libre Algo común también Tener esa serie Completamente fuera Y bueno Vamos a ver Cómo comienzan Estos bloqueos A ver Qué quieren plantar Como primera selección Sobre todo Brave Rising Que tiene la oportunidad Hoy ¿Será que otra vez Veremos a Renata Glask Como lo vimos ayer? Vamos a ver Vamos a ver Qué sucede Porque realmente Tener muchas dudas Con respecto a esta Renata Que si bien Parecía una selección Interesante En contra de Nocta Aquí dependería mucho Ya porque Bueno Sabemos que los enormes Individuos de King of Goats En algunos lados Pesan muchísimo más Pero también tiene Muchísimas dudas Entonces creo que Depende mucho De lo que hayan entrenado Y por supuesto De lo que hayas preparado En cara Pues a este King of Goats Que viene cierto Que ellos comentaban En las entrevistas Que se preocupan Por un equipo a la vez Pero tú Vas adelantando cosas Sabes que Por ejemplo King of Goats Es bastante dependiente De este fight Aparte que Han sacado selecciones Múltiples veces Que confirman Una dependencia De ciertas composiciones Como el Tryndamere Por ejemplo Que sale a raíz de esto Que lo vimos muchas veces En fase regular Y bueno Está ahí disponible Este fight Que por lo general Suele sacarlo King of Goats No matter what Así que Puede ser otra intervención Pero esto pasaba Más que todo En ese lado azul Ahora el lado rojo Creo que Deán que tener Algo mucho más estándar Y también Teniendo en cuenta Pues lo que quiera jugar Santimón Que es una de las piezas Fundamentales De este equipo Bueno ahí está Ya veremos entonces Qué pasa entonces Con esa primera selección Vamos a A ver Qué nos van a querer mostrar De uno de los chicos Por la verdad Se lo están pensando bastante Y bueno A Felios Primera selección Podemos prever un poco también Si no está Jin Si tampoco está Sedi Pues bueno Vamos con una selección Fuerte hacia el carril inferior Hay que ver con quién lo acompañan Eso sí Charlie Porque bueno Esa dupla A Felios Creo que sería lo mejor En este caso Para Braves Rising Y sobre todo Porque Renava Cuarto Sabe jugar muy bien Con los ganchos también Es un soporte Que lo hace De muy buena manera ¿Será que también ¿Será que también King of Goats Nos va a mostrar Ese mismo pie Que nos mostraba Semanas anteriores Que dependía No Charlie Renata Glass Ahora vamos a ver Cómo Braves se preparó Para jugar en contra De la Renata Que ayer mostró Sí Ahora veremos Cuál será Esa reacción Porque claramente Bueno Si tú sacas ese pick O esos picks Debes tener algo En mente Para poder Responder Por supuesto Vamos a ver Cuál será Esa intervención Porque está bastante Complicado Hemos visto ya Varias opciones Por ahí Aparece Viego En este caso Para Fallouch Otra selección Que también ha sido Concurrente para él En fase regular Atis tiene Bastantes posibilidades En este caso De sacar su Típico Shinsao Por ejemplo Otras opciones En el mapa También se pueden Plantear Para este carril Y por qué no Sobre todo Pensar en esa línea Inferior Que aquí Siento que Un buen campeón De ganchos Tipo Blitz Gran tipo Thresh Podría ser interesante En contra de Renata Teniendo en cuenta La naturaleza De Renata Cuarto Que es especialista En ganchos Ahí está el Blitzcrank Correcto Y recordemos Whiplash En su momento Era muy conocido En Latam Por ser uno De las mejores Blitzcrank De la región Sí Y además de esto Con esa misma fórmula Ayer justamente Le ganaban ese juego Los de Nocta A Breeze Rising Utilizando Ese Blitzcrank Que molesta muchísimo Que te condiciona También a posicionarte De buena manera Que casi que es Como un esfuerzo extra Dentro de una partida De no solamente Estar mirando El minimapa No solamente Estar también Teniendo información De dónde está El jungla enemigo De dónde está También el carrilero Central enemigo Sino también De bueno Ahora Dónde me va a poner El gancho Blitzcrank Y cómo voy a tratar De anularlo Ojo porque aparece Una Tristana Del otro lado También quizás Para prever Ese movimiento Y que no sea Una DC fácil De cazar Entonces Está bien Está bien equilibrado Hasta el momento Hacia el carril inferior Saca una buena Saca una buena fórmula Braves Rising King of Ghosts Responde de buena manera Y una Camila Ahora que no tendrá Cantoshi Disponible en el carril superior Absolutamente Tristana Una Tristana Interesantísima Creo que va a ser Un duelo Muy muy bueno En esa botlane Dependerá Por supuesto En este caso Braves Rising Pues de sus ganchos Y que tan Buen posicionamiento Tenga letras Con este A Felios Mientras que Por el lado De King of Ghosts Esta Tristana Va a estar un poco más Creo que hacia atrás Como que no jugará Tan agresivo Siento que buscará Ese momento especial Para poder entrar Y para poder hacer Algo Pero se enfocará A eso A torretas Que es por lo general Cuando tratas de jugar La defensiva Es poner la carga explosiva Intentar destruir Esas torretas Y ir adelante Ver como puedes perjudicar Este tema de la presión Con esta Tristana Que pues va a responder Muchísimo Sale Irelia Por parte de Braves Rising Junto con En el caso de King of Ghosts Set junto con Camille Hacia el carril superior Un carril superior Muy diverso Para Braves Racing Que ayer nos mostró Campeones como Atrox Bueno Vamos a ver Porque por el momento Está disponible Ahora Esa Irelia Que como tú le decías Terminaba completamente fuera No quieren tener ese dolor de cabeza De un Darkin O un mismo Stronix Llevando también Ese campeón Que es muy fuerte Que molesta muchísimo Que en buenas manos Que en buenas manos También te va a destrozar Sale Ari Parece interesante Dejan selecciones abiertas Todavía disponibles La misma Rex Y que ya no la veremos Porque a ti La ha mostrado Demostrado Demostrado Pero al final Nunca se decide De pronto la veamos En alguno de los juegos Es un jugador Que le puede sacar Buena ventaja También a esto Y ahora Bueno Lo que no se veía Y es la primera vez En Golden Por lo menos Esta temporada Charlie Un Scion Hacia la calle superior Lo llevará Darkin Ese hipertanque también Gwen está disponible Hay que decirlo Nos muestran Un Throndle Charlie Que podría ir Hacia la calle superior También Que excelente Contrarrespuesta Debió tenerlo en cuenta King of Goats Al momento de seleccionar Este Scion Estaba pensando En un Arm Pero no Si vas con el Con el Counter directo Pues creo que es muchísimo Mejor ir con este Throndle Porque recordemos Con la definitiva Pues básicamente Lo dejas sin resistencias Así que Va a ser un Un plato bastante fácil De digerir Para la composición De Braves Racing Finalizan con un Corki Un Corki Que va a potenciar Iniciaciones Va a acompañar Esos Esas Super Valkirias Junto con Los Altos Del Lino Shinsao Así que Creo que es un combo Muy interesante Bastante ofensivo Un Melchior Que va a cumplir La misma función Que tiene con esta Le Blanc Por ejemplo Y es como tratar De buscar El asesinato El flanqueo Tratar de hostigar Tratar de negar Y se enfrentará Contra un Víctor El Víctor de Astronix Un Víctor que A lo mejor El tema este De la movilidad Con Super Valkiria Así que le pueda molestar Pero dependemos de Bueno depende Más bien Braves Racing De que tanto Timing tenga En su Super Valkiria Para tener Los tiempos Correctos Tipo Pelear a Dragón Tipo Pelear un Heraldo O cuando se trata De presiones Divididas Ahí tiene que Estar muy atento El jugador Para poder Estar Para poder Responder Por supuesto Y que Astronix Tiene que tener Esa función De ser la correa Que mantenga A Melchior Completamente controlado Si total Ahí veremos Entonces que va a suceder Ya las piezas Están puestas En el tablero Charly Me gusta la composición De ambos equipos Ese intercambio En carril central También va a estar Interesante Porque Astronix Tendrá que Timear muy bien Hacia donde Se va a mover Melchior Con el Corki Para poder conectar Justamente ese rayo Que es el que Comienza a desgastar Poco a poco Y del otro lado Un Corki Que puede salir De control Charly Ya sabemos muy bien Lo que puede suceder Con este campeón Sabemos que Llega al punto De escalado En que empieza A reventar Cualquier cosa Que está de frente Así que Está bastante Bastante emocionante La serie Bastante linda De ver por ahora Si mira que Este trándul Va con fantasmal Hasta donde vi No sé si Vaya directamente Con este hechizo Exacto Pues no sé Si lo cambió No vimos Pero vi el fantasmal Y vamos a ver Que sucede Con ese fantasmal Porque efectivamente Lo que puede hacer Con eso Es que va A perseguir Va a molestar Va a pegar Más discos A cada rato Y si tiene Una de las runas Que te dan Más ataques básicos Que te rompe Ese límite De attack speed Puede ser Un problema gigante Para Darkin Así que Tiene que manejar Esta línea Perdedora Desde este punto De vista Muy quirúrgicamente Para que no le dé Tanta ventaja Pues a Cantoshi Recordemos también Que Cantoshi Con este trándul Hizo maravillas En el circuito Nacional Colombiano En el promo Relegación Último que vimos Cuando jugaba Con Tony Van Shero Brinkers Ahora Awake Gaming Sí Ya veremos También ese desempeño Me gusta Me gusta Como plantan Cara a ambas Escuadras Habrá que Ya terminar Por ver Cómo se dan Las cosas Dentro de la ejecución En el mapa Pero Vamos a ver Yo creo que Podrían haber Sorpresas De lado De lado Estoy un poquitico Inconforme Charly Tengo que decirlo Con el tema De mis predicciones Ahora para Para lo que viene Quizás más adelante Lo hablaremos Pero Ya que Es la apuesta arriesgada El pique Que al final Se complica Sí Pero Sabes que Yo creo que Tu predicción es O sea Tu predicción es acertada Me parece No, no, no No digo de hoy Sino estaba como haciendo Pensando también En qué puede pasar Más adelante Y todo esto Y cuántos puntos Puedo ganar Y cuántos puntos Me puedo Me puedo restar Y todo el rollo Eso Eso es lo que me tiene Como Un poquito pensando Pero bueno Es hora Ya casi de ahí Nos va a la grieta Del invocador Con Nick y con Lenito Que están allá Desde el estudio Charly Vámonos De una vez A la grieta Del invocador Con los cracks Con Nick Y con Lenito Gracias cantor Gracias Charly Ya estamos Leno Dentro de la grieta Del invocador Y ingresamos Con el corquicóptero Que viene Con un delicioso Combustible Con el delicioso sabor De Colcafé Coltwist Con sus sabores De dulce de leche Y cookies and cream Que saben Absolutamente Delicioso Como lo deliciosa Que va a estar Esta partida Un juego Absolutamente Increíble El que viene A continuación Un duelo De titanes Que se merece Absolutamente Este título Y mucho más Me interesa Mucho Lo que podamos Llegar a ver Por parte De los chicos De la escuadra De Braves Que creo que En el caso De ganar Voy a estar Muy sorprendido Y muy feliz Por el mérito Que van a llegar A tener Porque es un equipo Que no quedó En la mejor posición Dentro De la fase regular Y que viene A dar cara Dentro de los playoffs Con una versión Renovada Y bastante Propositiva Imagínate Vencer al segundo Puesto de fase regular Y ojo No es la primera vez Que Braves Logra el milagro De hecho Le ganó En clausura Braves jugó la final En contra de los chicos De Zeus Vamos a ver que pasa Gente Vamos a ver que pasa Porque igual King of Quotes Debería venir renovado Tuvo su tiempo De práctica Tuvo su tiempo De scrims Y ahora no se van a quedar Fuera de la posibilidad De jugar esa gran final Tenemos composiciones Sobre la mesa Tenemos El pocket pick De Blitzcrank Para Errenava cuarto Me preocupa de pronto Que Fiant No pueda hacer el fuego Que busca Para lograr sacarle Realmente provecho Uno Y dos La partida En una de las partidas Del día de ayer Se veía como era tan difícil Colapsar realmente En Tristana Cuando constantemente Está molestándote Con el tema del salto Literalmente Inhabilita esa iniciación Pero el Blitzcrank Igual tiene mucho potencial En otras cuantas situaciones Ese es el problema Más grande De tener un Blitzcrank En el equipo enemigo Y no tener Cómo escapar Más allá de la Tristana No realmente Sabemos que Quien va a estar Realmente castigado Será en este caso El soporte De la escuadra De King of Goals Kuno Que no está con los ganchos Y lo discutíamos Un poco Tras bambalinas Ahí cuidado con Kuno Que recibe bastante daño En la parte inferior Tiene que retroceder Y la pregunta es ¿Consideras que ese es el Kuno Vegano? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No No Igual Kuno Con Renata Tiene un gancho Pues Funciona muy similar Al Mondahuesos de Pike Para mí Uy bueno Similar En cuanto a ejecución No Es muy lento Es muy lento Realmente de hacer daño De buscar un Burst En manos de Santimón Bueno En términos de habilitar Renata En juego temprano No puede hacer mucho Es un campeón Que es muy lento Ojo ahí Con la invasión de Atis Quiere perseguir a Folauch Puede terminar Completamente muerto Quiere robar la bendición De color azul Vamos a ver Que pasa con el junglero De la escuadra Del equipo de las cabras Trata De responder inmediatamente Kunos Sin embargo Ya era bastante tarde El agarre cohete Que está disponible Por parte De Navacuarto Mientras tanto Fian que sigue presionando Esta torreta Del carril inferior Buen juego Por parte de Braves Que viene muy despierto El hecho De haber jugado Esta serie El día de ayer Creo que los debe tener Bastante motivados Si Si Eso es importante Aparte Atis Se caracteriza mucho Por su agresividad Creo que eso es algo Que va a mostrar Y de lo que probablemente Nos de cátedra Esta partida Eso va a ser muy bueno De su parte Ya consigue denegar Una mejora azul En manos de Fallouch En el caso De la parte alta Del mapa Cantoshi sacaba Algo de prioridad Por lo que la rotación Va a ser desde Melchior Y su calle superior Cuidándole Ese escurridizo De a poco Va a poder moverse Finalmente Obligan a Fallouch A retirarse A buscar de nuevo El patín En ese zapito Que está ahí En la parte baja Del mapa Para el reset Vamos a ver Botlane Todo muy tranquilo El tema de las webs Bueno similar ahí Que uno que se adelanta No pasa mayores Igual quiere mantener Ese poke Constante Bajo su itemización De soporte Es lo que necesita Para tener Más temprano Que tarde El ítem De los wards Las sentinelas Que son fundamentales De esta partida Para evitar Esos pickups Que van a buscar Proponer los chicos Y me gusta También la posición Tan agresiva Que está buscando Sí Inferior No alcanza No alcanza a morir El jugador Del equipo De las cabras El gancho Agarre cohete Que no alcanza A concretarse Por parte del soporte De Braves Ahí está en este momento Igual Fian pelea como puede Con la inmovilización En este caso Sobre Santi Simón Errenaba Que no tiene el gancho Pero lo puede buscar En algún punto Si es que regresa En cuanto al tema De reducción Aceleración De su habilidad Importante porque King of Code Se entiende Cuando es que Tienen que tradear Y de esa forma Pues de a poco Empiezan a ganar Ahí unas cuantas Ventajas importantes ¿Cuáles ventajas? Dirán ustedes De sus casas Bueno Que Tristana Tenga una poción En este momento Es un recurso Muy valioso Que no tiene Fian Para responder Eso es cierto Pero bueno Es un recurso Que se puede ir rápidamente Con un solo gancho De blitz Pero eso pudo ser mejor El minion Que se ponía de cara Atiz esperando En el arbusto Puede que King of Code Se gridee Gracias a que Renaba no tiene En este momento Su gancho Igual se adelanta Mediozonea Están buscando Y dependen En ese setup En cuanto al tema Del gank Igual se va a meter En ese arbusto No lo vieron Puede ser un 3 Para 3 Interesante Fian Que no tiene vida suficiente Pero logra poquear A la distancia Con este Lanza llamas La pregunta es Se va a hacer O no se va a hacer ¿Por qué vuelve a base? Ahí vieron a Tiz Se arma No está pasando nada No gasto de recursos Dentro de la parte inferior Mucho baile Y poco obeso Como decía Johnny Como tanto Nos gusta decir Por aquí en estos dares Y bueno Los chicos de Braves Que se mantienen Adelante En esta diferencia De oro No muy grande No muy clara Por estar dentro De esta fase De juego temprano Pero lo que será Importante Eso sí Leno Seré este Primer dragón De la partida El dragón De las nubes Que seguramente Será prioritario Para cualquiera De los equipos Aquí espera Darkin En la parte alta Del mapa Pone las mías Ahí Las señales Bueno Está agrupándose Braves Rising Que lo sepa Mi equipo Porque la situación Podría llegar A descontrolarse O sea A controlarse Pero como 30 segundos Para el algo De la dieta 30 segundos Y está en Renava En la calle central Puede buscar un gancho Que le habilite Ahí está El Hex de Estrello Muy cerca Muy cerca Milimétrico Se llevó Mi sobre de col café Ahí se lo llevó Para la casa Para que lo disfrute Para que lo disfrute Lleno de sabor Qué grande La actuación De los chicos De Braves Muy propositivos Sí, me gusta eso Muy propositivos En este juego temprano No le permiten A la escuadra De King of Ghost Que consigan ventajas En juego temprano Es que saben Que tal vez Se puede hacer La condición De victoria De hecho Para los chicos De Kog El tener un juego Temprano Un poco más consistente Y eventualmente Hacer cosas En juego medio Sin embargo Braves Puede tener la cancha Dentro de la parte futura Sobre todo Por esta selección De Kantoshi Que va bien En la parte superior Unos minions de ventaja Fiant Gastó la extenuación Fiant Acaba de gastar Su extenuación ¿Sobre dónde? En Botlane Hoy No sé dónde Pero la acaba de gastar No está Vienen tres Cuatro Contra tres Cuatro Contra cuatro Ahí está la inmovilización Perfecta Termina reseteando Rápidamente Como puede Kuno También utilizando El gancho de cabeza Atiz Haciendo daño Darkin Es el siguiente En morir Pero no canta en victoria Porque revive Desde el más allá Dos asesinatos Para Stronix Ahí está la ventaja También será conseguido Por parte de los chicos De Braves Vamos a ver Ahora el tiempo Se paraliza un poco En este momento El tiempo se detiene Hay dragón disponible Primer dragón de los vientos En este encuentro Santimón Que hacía su reset típico Vuelve a la línea Tiene unas botas Del berserker Dos espadas cortas Y una daga Junto con una poción Que creo que mantiene Desde los primeros momentos De partida Al otro lado Hay tal vez Un poco más de daño Hay carcaj Hay picacha Y las botas del berserker Que todavía no se concretan Faltan ahí Esos 500 de oro Pero no pasa mayores Es un tema de diferencia De daño En contra de velocidad De ataque Y es apenas lo justo Porque sabemos Que Tristana Necesita reventar Más temprano que tarde Esas cargas Ahí está la canalización Esta puede ser Uy Pues Yo lo llamo Yo lo llamo La macarena Paso atrás Brazo adelante Así de simple Y justo Blitz Baila la macarena Sí, sí, sí La macarena Ahí por parte De Renava Cuarto Que no sabíamos Que estaba haciendo Dentro de la parte inferior Oloch que viene Con este poderosísimo Viejo sabroso A ir por este Primer dragón de la partida Dragón de las nubes A ti se acerca Vamos a ver si trata De robarlo Es muy peligroso Podían perder Muchos recursos Los chicos de Braves Y terminan consiguiendo Este primer dragón De la partida Los jugadores De King of Goats Están jugándola Muy bien Los chicos De King of Goats En cuanto a objetivos Han tomado Los dos primeros De este encuentro Minuto 10 Vamos a ver El heraldo de la grieta Donde termina siendo ejecutado Atis de nuevo espera Sentinela En ese arbusto En el que acaba De inmiscuirse Rápidamente Renava Fallout Que quiere buscar La presión rápida Para darle un poco más De oro a Stronix Que en este momento Tal vez Es su selección Más fuerte Por excelencia Aquí regresa Parece Darkin Creo que se iba a terminar Su canalización No tiene la teleportación Disponible Igual es raro Eso estaba pensando Bueno Te quedas sin maná Pero no puedes quedarte Dándole flacas A Cantoshi Ahí está Fiant Cuidado con el Renava Cuarto Que viene con el agarre Cohete Podría estar en problemas Fallout Sin embargo Hay desventaja numérica Por parte del equipo De la frontera Van hacia la parte central Tanto a Stronix Como Fallout Quieren gastar Si o si temprano Este heraldo De la grieta Fibra Movistar Pero es importante Sobre todo Antes De que llegue Ese minuto 14 Tan importante Donde el revestimiento De torretas Empiece a decaer En la partida Esta Kunow Podría tratar De hacer algo Braves Pero honestamente No creo que tengan El daño Y tendrían que esperar Tal vez Un sumergimiento Bajo torreta Para eventualmente Hacer algo importante Es lo único El tema es que Tampoco vale mucho La pena No habiendo objetivo En este momento Claro que por eso Me sorprende un poco La rotación Veando chicos Hacia mid Quiere Está desesperado Está jugando Con la presión Porque está desesperado Por ejecutar El heraldo En este momento Exacto Es lo único Que les preocupa El tema Es donde Claro En mid Melchior está Constantemente Regresándote La presión Ahora si va a ser Botlane Vienen 4 Bueno Esto es asegurar A las malas Literalmente Que ese heraldo Pegue Viene la teleportación Rápidamente Necesaria Frenan Si tal vez Si Es decir Un TP Por frenar Un heraldo Me parece Word No le logran Sacar Una sola placa Bueno Si puede ser Igual es Korki No es como Que se vaya a tardar En llegar a mid Aparte La web Está en un punto medio No mira Se devolvió Es decir Valió completamente La pena La web Está en un punto medio Va a poder Tomar esos súbritos Ahí también Va a sacar Algo de visión Y tenía El super valquiria Bueno Si El muchacho Está a todo gas Enchulándose La corquina Enchulándose La corquinave Entonces está perfecto Está perfecto Pausa Pequeña en este encuentro Minuto 12 más 1 Dos minutos y medio Para tener De nuevo presencia Encima táctico No No sale Era Pingüinos Gepartex Encima tácticos Los pingüinitos De Key Si si Como olvidarlos Ojo ahí Melchior No alcanzaba A robarse La bendición Roja En esta ocasión Continúan Los chicos De la escuadra De Braves Tratando De conseguir Una oportunidad Dentro de la parte Central Ahí se acerca Nuevamente Melchior Ventaja de súbitos Que no es tan relevante Por el momento Gancho Que terminaba ejecutando Reinaba cuarto Que no alcanzaba A conseguir La vida de ninguno De los jugadores De la escuadra De Coco Porque viene La tormenta del caos Bueno eso fue todo Trampa La trampa ahí La tormenta del caos También Eso es peligroso Eso fue todo Cuando juegas con Víctor Tú no tiras El combo al tiempo A no ser de que Ya tengas Asegurado El aturdimiento Porque es un recurso Muy importante Que no tiene Un cooldown tan bajo Al menos en juego Temprano o medio Es prácticamente Igual Lo positivo Lo positivo Que tiene Astronic Siento yo que A pesar de todo Sigue siendo un recurso Utilizable Antes Se ocupaba mucho En Víctor Para poder igualar En presión El meta de Ocean Mid A pesar de todo Como que en este momento No va a ser una fuente Significativa de daño En peleas Y para la pelea Importante Que va a ser Dentro de un minuto Para ese momento Ya debería tener De nuevo Esa tormenta del caos En su haber Junto con el campo Gravitatorio Fiant Empujando La calle central Lo que tal vez Me preocupa un poco Es esto La calle inferior Perdón Y es que Hay lanzallamas Y graviton Que para mí son De lejos Las mejores armas Cuando quieres pelear Un 5v5 Pero para el dragón No la sabrá Bueno Puede haber la pelea No puede existir Un 5v5 Sobre ese dragón De las montañas No lo creo Pero si tal vez Sobre el heraldo De la grieta Que venga dentro de poco El próximo heraldo De la grieta Igual todavía Falta bastante Aproximadamente Unos 3 minutos Aproximadamente Para que llegue El próximo heraldo Así que Ya veremos Qué es lo que pasa Vemos dentro De la parte superior Kandoshi trata de escapar Pilar de hielo fácil Y la pista de patinaje Ojo porque viene Todo el daño Conectan Hacia el carrero superior De la escuadra de Brave Que alcanza A escapar Bueno Ok Me aturdes Me tiras todo No me importa El poder de Bueno no Es que El poder de De troll No Esto Literal No vamos a aclarar A cual troll No no Estaba pensando Que es el poder De la ulti Creo que la tomó En Darkin Que al final Es quien más Aguante tiene De pronto En Erle Eso es lo que termina Costando Recordemos que A pesar De que hay daño No es tanto daño No es una cantidad Realmente significativa En este punto Porque ambos equipos Se proyectan muy bien A juego medio El juego tardío Creo que es radicalmente Mejor para Braves Para Braves toda la vida Si Si Claro El juego tardío Creo que es mejor Para Braves Pero en un juego medio En transición a tardío Igual Ahí vas a tener a Víctor Ahí vas a tener a Tristana Que Tristana Mientras vaya subiendo De nivel También va aumentando Su rango Y es un campeón Difícil Para colapsar en contra Ahí está el dragón ¿Qué sientes? Bueno objetivo Que en términos generales Pareciera que Se proyectara mejor El macro de Braves Dentro de la partida Pero no me atrevo A decir nada Realmente No me atrevo a decir nada Porque Puede pasar lo que sea Y dependerá De Cantoshi Y de Melchior Cuidado pelea Cerca de la parte central Se acerca a Melchior Ahí estaba la piña Alcanzaba A escaparse Falauch Y lo salva además La puerta hashtag De esta dragona Que llega Como la grieta elemental Leno Atiz Que termina consiguiendo El asesinato Le clavan la lanza En el corazón Al tirador de la escuadra De King of Goats Santimón un poco mal Posicionado Y tenía destello No y aparte Reinaba Donde pone el gancho Cae alguien Lo termina haciendo Muy bien ahí Creo que el equipo Estaba muy enfocado En evitar el colapso En contra de Falauch Que al final Terminaron descuidando Mucho su posición Y eso es algo Que al final Termina aprovechando De una forma excelente En la escuadra de Braves Santimón Si ha alcanzado A gastar curación Por lo que es un recurso Que no va a tener Para peleas futuras Y más allá de eso Simplemente se ve muerto Dice bueno Me quedo con el flash Tal vez me sirva Más adelante Quien sabe Espera Cantos En el arbusto En contra de Darkin Ronda 2 Ronda 3 Finalmente Va a decidir Tomar los últimos golpes No pasa mayores Calles centrales Que vienen a hacer Presencia En este carril Simplemente El poder regresar Rápido Junto Con Bien lo mencionabas Lo que pueda llegar A venirse Más adelante Respecto al tema De aprovechar a Blitz Uno rotando mucho Con Renata Un estilo Que termina siendo Curioso Herencias De jugar Con un pike Vestigios De jugar prácticamente Con un pike Wiflesh Que ha estado muy cerca De hacer destrozos Quiere recordar Lo que logró Hacer Dressel El día de ayer Tratar de replicar Un poco Lo que le funcionó Al equipo rival Dentro de las partidas Que habíamos visto Anteriormente Por el momento Leno Una pausa muy táctica Dentro de esa partida Esperar el error Del rival Sobre todo Creo que es la intención De ambos equipos Por el momento Como lo decía Seguramente En juego medio Cuando empiecen Las peleas por los dragones Esto se vaya a poner Un poco más interesante Puede ser una pelea fuerte Creo que el tema De la ralentización Que te da El alma De la dragona Es algo que vale Mucho la pena Esa estática Esa estática Esa estática en espacio Es algo muy importante Mira Cantoshi empieza a ser La cantoshiña Empujando El segundo heraldo Contra torre Ronda 3, 4, 5 Sí, uy Pero mira como lo decían Necesitaba la ulti de Renata Sin la ulti de Renata No habría chocado Ese heraldo Así que habría sido Otra vez un objetivo perdido Para los chicos de King Of Goats A pesar de hecho Desgasta mucho Una torreta exterior importante Que eventualmente Va a regresar presión Y ven el TP Ay ojo con la teleportación En la parte superior Cantoshi tiene que correr Tiene la habilidad definitiva disponible Ya se le había tirado Darkin Vamos a lo que corre Lo que corre Cantoshi ¿Cómo se salva? ¿Qué es un Zinget? El poder del garrote Mira Se lo sacó Lo puso sobre la mesa Y me voy Lo recogió Tremendo obelisco El que tiene Entre las manos Cantoshi Tomen el comentario Como lo quieran tomar ustedes Pero por el momento Tenemos Seguramente Rotación Hacia la parte inferior Por parte de los chicos De la escuadra de Braves Que lo están haciendo muy bien Tienen un mérito muy grande Dentro de esta partida Y es que le juegan Un equipo Que no aparentaba a ser Para nada fácil Que había sido el segundo Dentro de fase regular Que venía con un buen macro Con unas buenas selecciones Pero que al parecer Están empezando A palir Así tal cual A todos los que están Sumándose a la transmisión Bienvenidos A los play-offs De la fibra Movistar Golden League Esta es la liga Competitiva colombiana La mayor liga colombiana ¿Qué más pues? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo perro? No, pero en México También dicen ¿Qué hubo? ¿Sabes? Ah, no, entonces No cuenta Pero el perro Ha sido especial ¿Qué hubo perro? No lo van a decir en México Sí, la verdad ¿Qué hubo güey? Perro, su merced Changua Bueno, eso tenemos Para ofrecerles aquí Junto con estos jugadores Dándola toda El loser bracket Mejor de tres Este es el primer partido 40 segundos Para tener El tercer dragón De la partida En pie Puede ser el segundo Tanto para Braves Como para King of Oats En un juego Que claramente Se proyecta A finalizar Por ahí Al minuto 35 Sí, de acuerdo Esto sin una ancestral Es muy poco probable Que se acabe Y bueno Un juego Que en general Ha sido un poco lento Leno Cuidado con Melchior Viene adelante Folauch Que bueno Aseguraba esa bendición Azul Rotación Que puede llegar Por parte de los chicos De la escuadra Braves 15 segundos Para esta dragona Hashtag Va a ser importante Para cualquiera De los equipos A Tis Que es inmediatamente Impactado Folauch Que no puede entrar Porque tiene adelante El Renava Cuarto Que lanzaba La carrecohete Cuidado Con el daño Leno Campo antigravitacional Este es un tira Y afloja Ahí están los chicos Ya no hay definitiva En este momento En manos de Kuno A pesar de todo Habían logrado Separarse lo suficiente Y el daño De Fian No es tan grande Como para realmente Castigar a Renava Porque ambos Les habían terminado Conectando la definitiva Estaban ahí frenéticos Dándose de todo Hasta insultándose Pero pues al final Digamos que no resulta Tan agraviado El señor Qué gran palabra La palabra del día ¡Ay! Se lo bursteó Sí Literalmente me volqué Y ya no estaba ¿Dónde lo dejó el Leno? Muerto Muerto Muy muerto Tres metros bajo tierra Se quemó Kuno Estaba en el lugar equivocado En el momento equivocado El Renava le tiró el gancho Si no era el gancho Fue Melchior Al final El que termina tomando Ese asesinato importante Melchior Que también se está poniendo gordito Y honestamente Me preocupa más El potencial de Kari Que puede tener Esta selección de Korki En un posible juego tardío Que lo que pueda llegar A forzar A Astronix El mayor reto Es el siguiente ¿No? Siendo Darkin Una selección tan tan Que probablemente Parte del daño Tenga que enfocarse 100% Hacia denegar su iniciación De eso se puede aprovechar Kantoshi De eso se puede aprovechar Kantoshi Sí Pero pues es tiempo Que pierdes en la búsqueda Por ejemplo De la backlane O tratando de desgastar A la Renata Al Diego Al final Son decisiones Que hay que tomar Ay, ay, ay Está el jugador Melchior Dentro de la parte superior 37.300 400 de oro Perdón Contra de 35.000 Ahí teníamos Dentro de la parte inferior A Kantoshi Lanzando el mordisco Frente a Astronix Esta es una partida Que te volteas En un momento Y ya Y ya Y ya Y ya Raphs tiene dos kills Situación particularmente Favor ¿Cómo decirlo? Favorable Favorable Yo iba a decir Favoriciosa Ojo ahí dentro De la parte central Para los chicos De la escuadra De King of Goats La niebla, la niebla que es importante Vamos a ver que logra hacer el junglero Del equipo de las cabras, Santimón Que trata de sobrevivir por el momento Los chicos en medio Cuidado porque está Folauch cerca Quieren colapsar en esta torreta exterior De la calle central y se viene de cabeza Entonces la definitiva por manos de Darkin Se pasó de parada No paró donde tenía que parar Y ahora le van a terminar cayendo con todo A ti es que utiliza la tormenta creciente Para salir de la posición en la que se encuentra Que no tiene armas para pegar a la distancia Por lo que realmente no puede aprovechar esto Como se debe Hace lo que puede también Melchior desde lejos Para continuar el desgaste Nick Aquí está pasando de todo Sí, bueno, de todo Literalmente Asesinatos espontáneos Sumergimientos bajo torreta Que no alcanzan a conseguir Bueno, tal vez mayor impacto Dentro de la partida Está la repetición de como Kantoshi Lograba conseguir la vida de Astronix Creo que a Astronix le falta un poquito de práctica Con este Víctor, ¿no? Definitivamente Sabes que el campo antigravitacional Es la herramienta que tienes Para poder soñar Y, es decir Puedes tirarlo Teniendo ya al rival En una posición desfavorable para él Podía escapar de alguna manera Astronix Más porque al inicio de la partida Tenía el daño No pudo escalar con esos dos asesinatos De buena manera Para poder progresar Pero siento que Tal vez esta no es la mejor selección para él Esta partida puede ser un Big Kantoshi Siento yo Totalmente Ya poco a poco Está yendo para ese lado Poco a poco vamos llegando a Leite ¿No? Menos 20 Menos 15 minutos para Leite Podríamos decir Sí, más o menos Y lo digo porque Kantoshi literal Está pushando como loco Ya ha sacado él solo dos objetivos Eso lo que le va a Astronix en botlane Y aparte está denegándole mucha Con la fola Ochoa este viejo Aquí viene de nuevo Dar Darkin de cabeza Rendaba que utiliza el destello para escapar Fiant que terminen movilizándolo rápidamente Como que va a iniciar el equipo Se tira de cabeza entonces con el destello Ahí está la fuerza de viento para esquivarlo Todo en este punto Melchior que tiene mucho daño Astronix en contra de Kantoshi Ronda 3 Y en cualquier punto puede haber contra iniciación Ojo porque viene adelante Atiz Pueden ejercerle el daño suficiente Viene Darkin Sin embargo trata de responder con la habilidad definitiva Volvemos a lo mismo Agarre cohete tremendo Asesinato para los chicos de Brave Sin embargo responde Satimón Viene por el segundo asesinato Pueden ser tres Asesinato triple Para Satimón El jugador del equipo de las cabras La leyenda que se pone adelante Pelea que era buena para los chicos de Brave Pero responde mejor Mientras tanto Kantoshi Se pone el garrote entre las manos 40 centímetros de poder ahí para él Y viene este inhibidor Que seguramente va a caer dentro de la calle Esto es malo Muy malo Astronix 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 alcanza a vaquear Ay Melchior Dios Son tres contra uno Ojo Veíamos la teleportación Recurso gastado desde las manos de Darkin Para defender la base Y está excelente Porque a pesar De los asesinatos Que se consiguen En esa calle central Vas a tener Full presión Desde la parte baja Como constante El colapso aquí El problema estuvo En todos los integrantes Que fueron víctimas De la definitiva de Renata Sí, exactamente Exactamente Ahí se sintió el daño Y fíjate Melchior mató a Fiant De hecho Sí Lo terminó vendiendo Lo terminó regalando ahí Mientras tanto Kantoshi seguía presionando La calle inferior Pero aquí yo vuelvo a lo mismo Decían en el chat Men, que caster tan tóxico Y sí No lo niego Pero Hombre Víctor puede hacer más Puede hacer más Dentro de la partida Y seguramente es lo que veamos Sobre esta fosa De la dragona Ay, lo termina tomando rápidamente El equipo de King of Ghost Satis Que tiene que desenganchar No la consigue Vemos el salto Reset por parte de Fallout En este punto Kantoshi haciéndola Toda vez en la espalda Toma otro asesinato ¿Qué hace? Solo en contra ¿Qué hace? Mira lo que hace Se recupera Astronix de Estella Para escapar Acaba de caer También Darkin Desde la muerte Lo pongo que aguantado Y viene la teleportación Junto con el capo Melchior Que se zapa de eso Se acabó Al final La racha Termina cayendo En manos de Astronix Viene otra teleportación Puede acabar esta partida Cuidado porque tiene mucha wave Tiene mucha wave En este momento Braves Rising Ahí va Mordisco, mordisco Van cayendo las torretas No tiene como defender La escuadra de King of Ghost Está completamente expuesto El Nexo Trata de defender Kuno con la habilidad definitiva Sin embargo llega Fiat Para respaldar Los súbidos Que ya están ahí presentes Para acabar Con la vida del Nexo Un mordisco Y sería suficiente Exterminio Leno Para la escuadra de Braves Y la partida Se le acaba En un pispás A King of Ghost Victoria Fibra Movistar Para Braves Rising Muy merecida partida Muy buena Qué Cantoshi Diff este juego Claro tienes una oportunidad En Mead Es lo que aprovecha Para acabar la partida Literalmente Esa TF de Mead En la que saca asesinatos La escuadra De King of Ghost Es la que termina Literalmente Dejándoles el juego A los chicos De Braves Rising Bajo un buen setup De presión Al final terminan Peleando muy bien Esa batalla Cantoshi Que lo hizo de maravilla Si me lo pregunta Predicción Cantoshi Lo hizo muy bien ¿Predicción? MVP No, perdón Predicción ¿Por quién va a ganar La Golden? Ojito ¿Por quién es el dueño De la Valden? ¿Quién sabe? Cosas que pasan Qué buen juego Nick Sí, sí, sí Esto se puede resumir Tal vez en dos palabras Bueno, tres palabras Tal vez Plan de juego Por parte de los chicos De Braves Que supieron ejecutar Muy bien su draft Yo diría tres sílabas Tres sílabas Cantoshi Cantoshi Sí, son tres Sí, son tres ¿Cómo no van a ser tres? Sí, sí, no Solamente Devuélveme por favor A preescolar Devuélveme a donde pertenezco Bueno, una gran partida Por parte de Braves Y retomando un poco el tema Leno, yo creo Que hay un componente Muy importante Dentro del draft de Braves Que está funcionando Muy bien Y un tema de comunicación Que seguramente Tendremos que revisar Sí, total, total Y ya hay análisis Ya están allá Cantor y Charly Que estuvieron anotando todo Minuto tal y tal De la partida Cantoshi Gracias Lenito Gracias Yo no sé ni escribir Charly Y me pide eso Lenor ¿Cómo me hace eso? Por favor Charly Charly modo fara Modo No te escucho Charly A propósito No sé qué está pasando contigo Hola ¿Estás? Qué trolazo soy Perdón A ver Hola, si me escuchas Ahora sí te escucho Charly ¿Por qué estás tan fara hoy? Te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Sin dejar de respirar Bueno, qué partida más rara Se me hace Como que en ciertos momentos Tuvo algunas oportunidades King of Goats Por otro lado Cantoshi pues hizo Su juego O sea El solo Siento que Sacó el máximo potencial De este trándulo Igual que lo hizo Pues en la época De la torre De Sharon Winger Y lo volvió a hacer Lo volvió a hacer Otra vez el mago Vuelve a sacarle Bastante jugo A esta selección De Cantoshi Y literalmente Ganó solo Bueno, yo no sé Yo igual siento también Que esa selección De Corki Fue desastrosa Por completo En ese carril central Y siendo que Todo pues sí Obviamente Cantoshi Con esa presión de vida Molestaba un montón Pero también El daño que podían hacer Las peleas en equipo Fueron maravillosas Por parte de Brave Rising Y eso que King of Goats Era el que comenzaba También pegando fuerte Y era el que comenzaba Proponiendo rápido Sí En cierto momento Recuerdo la jugada De Midlane Donde todos colapsaron Sobre algunos integrantes De Brave Rising Hubo bastantes muertes Pero a pesar de eso Pues Cantoshi Hacía el split Derretía torretas Viva la funcional Fantasmal Que efectivamente Era hacia lo que Pensé que era Y era prácticamente Poder Perseguir enemigos Poder ejecutar gente A pesar de que Lo saciaran O lo ralentizaran Así que Se le dio bastante bien Junto con esta runa No recuerdo Más Pero bueno La que te permite Avanzar el El attack speed Entonces Creo que Realmente Le sacó mucho Le sacó mucho Provecho Esa selección Y fue una locura A pesar de eso Pues mira que Melquior terminó En un marcador positivo 4-1 Entonces Pues bueno Ni tan mal Igual creo que Hay dos formas de jugar Ese corki Sino el corki como que Como ofensivo Como que Trata de escalar Y demás Pero yo creo que Aquí vi el corki Como más pensado A denegar Y molestar Al equipo contrario Con ese super valquiria Que la temió En varias ocasiones Le apreció Una buena intervención Por parte de Del mid laner Eh Sin embargo Pues hay que pulir Algunas cosas Porque no todos los partidos Los puede jugar O los puede carrer Cantoshi ¿No? ¿Qué pasa si Banean al Al trándolo? Mmm No sé Dale un Jax Por ejemplo Y bueno Y si le hacen Jax es un campeón Que se puede conterear Bastante en Proplay Eh Y si se lo conterean O si Con a Camille Más interesante Camille también fue bloqueada Digamos que también bloquean A Camille Porque la han bloqueado En este último Pues bueno Ahí tendrías que ver Que dejas libre también Un set Bueno y varias cosas Que pueden funcionar En el mando de Cantoshi O sea siento que es Como el El jugador fuerte De ese equipo Y sabemos que también Bueno jugarle En contra Es una complicación Si yo sé que Hay varias maneras De anularlo Pero siento que Aparte de Cantoshi Siento que todo el equipo De Braves hizo su trabajo ¿No? Como que cada uno Estaba super mentalizado También en poder sacar Esas pequeñas ventajas Y traducirlas Realmente dentro del partido Charlie Porque es que es una constante De Golden Que vemos equipos Que sacan ventaja Dentro de una pelea Por equipos por ejemplo Pero no sabe Cómo traducir eso En una victoria Sino que se quedan ahí Como pensando No saben realmente Cómo tratar De buscar ese plan de juego Del que hablaba Nick Y es que ya lo veíamos También el día de ayer Ayer justamente pasaba Pablo Moku Cantoshi ¿No? Él se iba por una línea Empezaba a reventar Y sus compañeros Nada más tenían que aguantar Que esperar un poco Y al momento que ya El equipo rival Intentara regresarse Pues tratar de ganar La mayor cantidad de tiempo Entender este plan de juego Es interesante Y molesta muchísimo Y condiciona El equipo rival Sí, por supuesto Y muchos De los equipos Que hemos conocido En Golden Pues han sacado Aprovecho de esto En el pasado Vamos a repasar ahora El MVP De esta primera partida De esta primera serie Al mejor de tres Y por supuesto Quien inicia Con el pie derecho Y es Cantoshi En este caso Con un Kill Participation Del 60% Bastante alto KDA de seis Obviamente Para quien más va a ser El MVP Sino para Cantoshi Que se la sacó Completamente En esta partida Y que por supuesto Dejó Una muy buena impresión Y a lo mejor Pondrá en el tablero Un nuevo band Para tener en cuenta En la escuadra De King of Goats Sí, creo que es merecido El MVP es merecidísimo Cantoshi un gran trabajo Un gran jugador Lo hemos visto Y lo hemos destacado También a lo largo De la Golden Llega en un nivel Bárbaro A esa escuadra De Braves Rising Y bueno Se acopla bastante bien Con un pull champ Que realmente sorprende Puede jugar varias cosas Que le van De muy buena manera Así esté En situaciones complicadas Así que bueno Enhorabuena Felicidades a Cantoshi Merecidísimo por completo Lo que hacía el día de hoy Por lo menos arrancando La serie con este trundle Habrá que ver Qué pasa en la siguiente Ya estarán allá Los jugadores Y todo el staff técnico De King of Goats Esperando a ver Qué va a suceder Y también por supuesto Hablando Para lo que viene En la siguiente partida Charlie Pero bueno Eso lo veremos ahora Porque parece que ya tenemos Una pausa programada Charlie Esperando a ver Qué va a suceder En el segundo juego Pausa cortita Y ya volvemos Con el segundo match Entre Braves Y la escuadra De King of Goats Morad ya eligió Fibra Movistar Para vivir sin lag Deslagueate tú también Con el mejor internet De Colombia El único con 900 Megasimétricas Y recomendado Por la Liga de Videojuegos Profesional Cámbiate ya A Fibra Movistar Nadie te da más ¿Sabías que el procesador De tu portátil Es una pieza clave A la hora de jugar? Actualmente Uno de los mejores Procesadores en el mercado Son los AMD Renoir Los cuales darán Una experiencia única Y sin Freezing Los nuevos procesadores AMD Ryzen Serie 4000 Con gráficos Radeon Son los más avanzados Del mundo Para notebooks La serie H De AMD Te ofrece un rendimiento Sin sacrificios Y están pensados Para las cargas de juego Y creaciones de contenido Más exigentes Encuentra a estos Increíbles componentes En los portátiles De la zona gamer De Alcosto Y Catronics Porque un gran jugador Necesita lo mejor Para competir Con el café De consciente De consciente De consciente De consciente De consciente De consciente